El Festival Internacional del Globo de León festejará a lo grande su edición número 15 del 18 al 21 de noviembre en el Parque Metropolitano de León Este es un evento ícono de México donde participarán 200 globos aerostáticos con pilotos de 23 países Tenemos globos de figuras nuevos que son espectaculares por ejemplo uno que se llama The Cube que es un abrazo de un oso con un elefante que es tan precioso Los asistentes al festival podrán disfrutar de un área natural protegida así como del despegue diario de globos aerostáticos y de las noches mágicas Por primera vez vamos a tener un Zeppelin Show que consiste en cuatro, de cuatro a cinco dirigibles que van a estar despegando al mismo tiempo diariamente después del despegue de los globos y por supuesto nuestras espectaculares noches mágicas todos los días después nuestra actividad de Iluminemos el Cielo con los miles de globos de canto ya que se elevan después del espectáculo de los globos y enseguida iniciamos con nuestros conciertos El Festival del Globo contará con la participación del grupo cubano Buenavista Social Club de Jesús Aguaje Ramos El espectáculo de DJ's Magic Jungle con la rumana Ina y los Tigres del Norte Con información e imágenes de Alejandro Sandoval Corresponsal en Guanajuato Notimex 1 1 1 Gracias por ver el video.